Estamos con el arquitecto Miguel Guerrero Orbeoso. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ver, hay bastantes cosas de las cuales podemos conversar. Lo de los peajes y lo de la Costa Verde, que digamos, en tu visión de arquitecto tienes, digamos, una mirada crítica con respecto a esto último, que es lo que ha llamado la atención, esto que pasó en el año nuevo, donde quedó demostrado de que no está preparada la Costa Verde para recibir muchos visitantes, ni siquiera regulares visitantes. ¿Cómo viste este problema? Bueno, buenos días nuevamente. Costa Verde es un proyecto que nació en el año 1967. Fue una idea del arquitecto Aramburú Menchaca. De ahí hasta hoy día han pasado 52 años. ¿Ha cambiado en algo? Tú has dado la respuesta a lo que iba a decir. Efectivamente, el arquitecto Aramburú Menchaca hizo un planteamiento de desniveles para tratar ese talud, porque en ese momento era un talud y hoy día sigue siendo un talud. Pero en ese momento, cuando el arquitecto Aramburú Menchaca hizo ese planteamiento a través de caretas, esa idea, en el año 67, en el Perú sacar una línea telefónica demoraba dos años. Y había que pagar mucho y había que hacer muchas gestiones. Si es que no demoraba más. Exacto, ¿no es cierto? Bueno, hoy día ya tenemos la nanotecnología y seguimos con el mismo talud y vemos en televisión algunas soluciones de algunos arquitectos colegas que sigue siendo la misma solución que planteó el arquitecto Aramburú Menchaca hace 52 años. ¿Cuál? Talud es desquinchar. Es más, el alcalde de Lima, ante los deslizamientos que hubieron hace poco, salió a decir públicamente que va a seguir trabajando por la seguridad de los vecinos, desquinchando, desquinchando el talud. Bueno. ¿No es peligroso eso? Pero es que es un paliativo. Estamos hablando de evitar que se caiga. No estamos hablando de ningún proyecto. Costa Verde puede ser el mejor proyecto del mundo, pero si es que se trata como se tiene que tratar. En el año 94 se creó la Autoridad Autónoma de la Costa Verde. La forman todos los municipios que están en la ribera. No han hecho nada. ¿Quién preside la Autoridad Autónoma de la Costa Verde? Muñoz. ¿El alcalde? El alcalde de Lima. Mira, el año 2014 se publicó en Expreso, precisamente, un informe de INDESI, 2014, 2016, perdón, 2016. INDESI decía que a lo largo de la Costa Verde, de Chorrillos a San Miguel, existen 23 puntos críticos de alto peligro de caída de rocas, 28 de reptación de suelo, deslizamiento, 70 de derrumbes y 88 de deslizamientos que podrían afectar la seguridad. O sea, ya en el 2016 corríamos peligro. Ya se había, por lo menos, identificado el problema. Y desde el 2016 hasta hoy día han habido accidentes fatales. Claro. ¿Y qué es lo que ha hecho la Autoridad? Ha puesto una malla. Geomalla. Una geomalla, y el nombre es para darle importancia a esa solución, cuando esa no es la solución para la Costa Verde. La Costa Verde tiene que tener una solución de profesionales. ¿Estas geomallas no fueron diseñadas por profesionales que encontraron un paliativo al problema? Pero para solucionar el desprendimiento de rocas, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros brillan por su ausencia en una zona tan importante. O sea, la Costa Verde no solamente hay que impedir que caigan las rocas, hay que hacer un proyecto de verdad. Y un proyecto de verdad implica pensar a futuro. Todos los políticos y todos los que quieren ser políticos ahora para el nuevo Congreso, están pensando en el 2021. Uy, ¿qué vamos a presentar en el 2021? Yo digo, ¿qué le pasa a esta gente? Tenemos que pensar que vamos a presentar en el 2050 a nuestros hijos y a nuestros nietos. Claro, mirar más hacia a largo plazo. En la Costa Verde podría ser la ribera más hermosa del mundo, pero hay que meterle cerebro. Pero no solamente cerebro, hay que poner gente capaz, en todo caso. Por eso. Y además, recursos. Entonces sale el señor alcalde y dice, no tengo recursos, no tengo dinero. Sí, sí, eso es lo que escuché. Todos los años, todos los años, se recaudan 700 millones de soles de peajes en Lima Metropolitana. Solo en Lima Metropolitana. 700 millones de soles. ¿Cómo que no hay dinero? Lo que pasa es que el señor alcalde quiere, o parece que quisiera, que esos 700 millones de soles que año a año crecen, hasta el año 2049, en que son los contratos de peajes, se sigan entregando a los particulares. Ok. Entonces, así la ciudad... Pareciera que quisiera eso, ¿no? Por sobre todo, por esta última información que ha publicado el día de El Diario Expreso, ¿no? Que ya yéndonos al tema de los peajes, después volvemos con el tema de la Costa Verde, donde el alcalde de Lima es quien ha intentado impedir de que esta resolución judicial deshabilite el peaje de separador industrial. ¿Es tan exacto esto? ¿Es el alcalde que se puso la camiseta del ANSAC? Bueno, primero, yo quiero felicitar al señor alcalde de La Molina, porque es, a mi parecer, en este momento, la única autoridad que vela por el interés público. Ok. ¿La única? Creo que sí. Ok. Creo que sí. Este tema tiene 10 años, y en 10 años nadie lo ha visto. Y hace 10 años fue denunciado al Ministerio Público, y recién ahora, con la participación del alcalde de La Molina, se está interviniendo de esta forma. Ahora, esta es una línea de intervención que es la parte constitucional, de los derechos constitucionales, pero, por ejemplo, una parte que va a hacer que ese contrato, por lo menos en esa parte del contrato, sea anulado, es la parte técnica. Ese peaje de separadora cobra, este año iba a cobrar 15.200.000 soles de peajes en recaudación. Si lo multiplicamos por 6 años que ha tenido esa caseta, estamos hablando que ya cobró 100 millones de soles. Bueno, a raíz de esa cobranza y de lo que cobra el Ministerio de Transportes por el mantenimiento de las vías, esa caseta estaría cobrando 3.715.9 veces más caro que el Ministerio de Transportes. O sea, técnicamente, técnicamente, esa caseta es una estafa. Mira, lo estoy diciendo, ¿cómo se llama el aire? Eso es una estafa realmente. Y cómo las autoridades no se han dado cuenta en 10 años. Ha tenido que venir el señor alcalde de La Molina a plantear la situación y lo felicito por el éxito que ha tenido, porque el paso siguiente tiene que ser la anulidad de los contratos. No solamente del contrato de Lina Amarilla. Tiene que ser la anulidad del contrato de Vidas Nuevas de Lima, porque la gente de Puente Piedra está siendo severamente afectada por este tema. Ahora, no te quiero complicar con los números hasta la finalización del contrato, pero estos contratos no pueden seguir adelante. O sea, es como si... O sea, hay que anular todos. Los dos. Hay que anularlos y ahorita. ¿Por qué? Porque ya las dos empresas ya cobraron, han cobrado 2.581 millones de soles hasta el año 2018. Ya recuperaron su billete. Pero si con eso podemos hacer un aeropuerto. Podemos hacer un aeropuerto. Podemos hacer una hidroeléctrica. Claro, claro. No, en Lima. Acá en Lima. Claro, claro. Si miramos los números tan contundentes... Entonces ellos ya cobraron todo. ¿Y por qué razón vamos a tener que pagar más que lo que el Ministerio de Transporte paga por el mantenimiento de sus carreteras? Ahora, si hablan de seguridad jurídica, si esto empieza a pasar... Eso, qué buen tema. Eso empieza a pasar. Qué buen tema. Entonces todos van a empezar a pedir, no, acá también anúlen esta concesión. Claro, pero es que las concesiones que son ilegales o que tienen acto de corrupción, tienen que ser anuladas. Ayer estaba leyendo que el señor procurador dice no matemos a las empresas que hacen colaboración eficaz. Jorge Ramírez. Por favor, por favor. Yo he puesto un comentario que ahora no lo voy a decir en televisión, pero en Twitter lo he comentado. Pero hoy día en la mañana escucho a una colega tuya que hace preguntas a un entrevistado y le dice precisamente, ¿pero no se está afectando la seguridad jurídica? Mira, todos los contratos de asociaciones públicos privadas son contratos ley. ¿Pero tú has visto una ley que tenga actos de corrupción? No. Entonces ya perdieron su condición. Ok. Han perdido su condición. Y se va a perder, vamos a matar la inversión privada. Lamentablemente, inversión privada en esas condiciones el Perú no debe aceptar. ¿Y quiénes deberían enarbolar este asunto? Los alcaldes. O sea, el alcalde de Puente Piedra debería agarrar y hacer lo mismo que Álvaro Paz de la Barra y pedir que se anule de Puente Piedra. Claro, las autoridades. Pero en realidad, en realidad, quienes tienen que asumir esa defensa somos los profesionales de nuestro país. O sea, y ahí reclamo yo a los colegios profesionales, al colegio de ingenieros, al colegio de arquitectos. Que no dicen nada. ¿Dónde está su papel? ¿Por qué no dicen nada? ¿Cuál es el tema? Bueno, todos trabajan y necesitan llevar recursos a sus casas, ¿no? Claro. Y todos los trabajos han dependido de toda esta gente que está... ¿En el poder? No, y está metida en el... En el tema del AMSAG. En el tema del AMSAG. O sea, muchos de los que están en el colegio de arquitectos, en el colegio de ingenieros, han sido parte, pues, de estos proyectos. Exactamente. Esa es la forma de describirlo. Y el alcalde Muñoz, entonces, no ha hecho su chamba. No está haciendo su chamba. El alcalde Muñoz, apenas puedan empezar a vender los kits, va a tener por lo menos unas 15 pedidos de revocatoria. Por lo menos. ¿Han buscado ustedes, de alguna manera, conversar con él sobre este problema del tema de los peajes, específicamente? Bueno, nosotros estuvimos acercándonos a dos regidores. Al regidor Robinson Yupioc y al regidor José Pacheco. Ok. Que tuvimos mucha receptividad con ellos. Y con ellos tratamos de acercarnos a Muñoz, pero Muñoz nunca lo ha permitido. Nunca lo ha permitido. Y es más, sus declaraciones desde el primer día que él entró siempre han sido pro-contratos. Él no tiene la menor intención de eliminar los contratos. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. A ver. ¿Qué hace Muñoz en Washington y en Miami en los arbitrajes internacionales que tiene la municipalidad? ¿Él no tiene ningún poder ahí? No. ¿Ni jurídico, ni legal, nada? Ahí participan las partes que son los abogados. Ok. ¿El abogado de la municipalidad, el procurador de la municipalidad? El procurador de la municipalidad. Él no tiene nada que hacer ahí. Y lleva, no solamente va él, sino lleva toda su... Un séquito de gente. Un séquito de gente. Todas sus gerentas las lleva de paseo. Entonces... O sea, hay show también lo que hace Muñoz cuando se va... Es necesario que el señor Muñoz le entregue a la población los informes detallados de sus actividades oficiales cuando ha viajado para los arbitrajes internacionales. ¿Qué ha hecho el señor Muñoz y qué han hecho sus gerentes cuando han viajado a esos arbitrajes? ¿Solo responsabilidad de Muñoz o las municipalidades anteriores, los alcaldes anteriores también tienen parte en este proceso? No, pues este origen es de Castañeda y Villarán, ¿no? Castañeda fue el de la idea. Villarán fue quien lo... quien lo reafirmó tanto así que su gerente de inversión privada de Villarán está preso. Claro. Y está preso porque... Por las tarifas. O sea, esto... Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, Quique. Mira. El gerente de la inversión privada de la gestión de Villarán está preso por haber subido ilegalmente las tarifas del peaje. Ok. Y se siguen cobrando las tarifas. Claro. Lo que debió suceder inmediatamente es poner la tarifa al precio real en todo caso. En el último de los casos. Claro. ¿No es cierto? No, simplemente no. O sea, se siguen cobrando las tarifas. Pero, ¿qué temor podría tener? Yo quiero entender Jorge Muñoz con respecto a pelearse con la empresa. ¿Cuál es el temor? ¿No recibir el dinero? Podríamos estar hablando de algún tema subalterno de colusión con la empresa. ¿Usted cree que pueda ser así? Mira, nosotros... Bueno, no quiero afirmarlo, pero nosotros... Después de una pregunta. En el doctorado de gestión pública que estamos llevando comentamos de que hay ciertas cosas... Bueno, lo dijo también el presidente y lo dijo el primer ministro. Hay cosas que son legales pero no son legítimas. Hay cosas que son legítimas pero no son legales. En este momento el peaje es legal pero no es legítimo. Y ya en las condiciones de corrupción en que están tampoco ya no son legales. Entonces hoy esos peajes deben regresar a Emape y si esos peajes regresan a Emape tienes todos los proyectos de Lima realizados. Pero nos metería una medida arbitral que podría ser más cara de lo pensado. No hay una sola medida arbitral que llegue a los centros de arbitraje internacionales que pase si tiene actos de corrupción adentro. ¿Con seguridad? Absolutamente. Hay pronunciamientos del CIADI. ¿Nos han vendido eso? Todo el mundo piensa que es al revés. Y el CIADI a los contratos que tiene indicios de corrupción dice claro textualmente dice que el demandante ha perdido el derecho a ejercer por el tema de corrupción. Pero Vinci puede argumentar que ellos no tienen la culpa que ellos lo compraron de buena fe y con intenciones de sacar adelante el proyecto. No es fácil de demostrar por fechas. Cuando Vinci compró ya sabíamos lo de Odebrecht. Lo de Lanzar perdón. Lo de OAS. Piñeiro y Odebrecht estaban presos. En Brasil ya estaban presos. Vinci sabía lo que se sabía. Los dos sabían. Los dos. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda sino que acá yo no entiendo. Bueno, sí entiendo. La gente de derecho se niega pues a a mirar. Esto es facilísimo. Mira, yo he sido contratista. Ok. Yo he sido contratista y cuando yo he fallado en un contrato lo primero que hace el Estado es patín te ejecuta tu carta de fianza y si tú aparte de sancionarte si tú esa carta de fianza la tienes como garantía con tu casa pierdes tu casa. Se ejecuta. Se ejecuta. Se respeta. Acá no pasa eso. Con ellos por lo menos no pasa eso. O sea, estamos perdidos porque si el alcalde se va a quedar todavía tres años más estamos... Él está siendo el muertito hasta terminar su periodo. ¿Y va a estar tres años mudo? Parece que sí. Pero no, la gente no lo va a dejar. Esto va a ser un detonante. Este puede ser el inicio de una serie de pedidos de algunas otras municipalidades para empezar a... De hecho, eso sí de hecho. A pedir que las concesiones se paralicen. Eso sí de hecho. Pero lo que yo me temo es de que hoy día esto puede ser el detonante de un problema social inevitable. Porque lo de Puente Piedra que vivimos en aquella oportunidad fue bastante fuerte. Claro. Y todos hablan en función a la inversión privada. Y les interesa un pepino la población, la ciudadanía. Claro, porque siempre comentamos acá a manera de ejemplo que cada vez que estamos pagando el peaje estamos pagándole la plata a la corrupción. Por supuesto. Pero por supuesto. Y la cantidad de peaje... Quique, es un número que no se puede escribir. Si los contratos terminan, van a recaudar 175 mil millones de soles. Ese número no se puede escribir. Es una cosa... Y no se dan cuenta los profesionales y los políticos y las autoridades del Perú no se dan cuenta de eso. Por favor. En este tema puede haber una intervención del Estado, del gobierno, o solamente vamos a esperanzarnos en que Muñoz sea el que decida. Yo tengo la esperanza de que los... A ver si se hace algo Vizcarra, ¿no? Con este tema. No, Vizcarra no va a hacer nada. Es amigo, pues, de... Claro, eso no va a hacer nada, pero yo tengo la esperanza de que los nuevos... No, los nuevos, los nuevos congresistas... No, mire... Yo tengo... Es que yo he conversado con varios. ¿Estás más esperanzado? Bueno. Ok, a ver, has conversado con algunos. Bueno, he conversado con algunos. Yo tengo la esperanza de que algunos entren a trabajar realmente por el país. El país necesita un cambio, pero de cuajo. Yo, ¿qué es lo que propongo? Mira, a ver. Nosotros tenemos 200 años es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer... ¿Qué cosa vamos a celebrar? Del bicentenario. ¿De qué? ¿De la independencia? De la corrupción vamos a celebrar. ¿Has leído el libro de... ¿Cómo se llama? De Quirós. Bueno. El Perú nació corrupto. Claro, no es cierto. Ya, vamos a celebrar eso. Pero nosotros necesitamos transparentar las cosas. Y mientras estas personas no quieran transparentarlo, mira, pues, el señor contralor de la República, sale en un congreso internacional que acaba de realizarse al cual asistí y dice que cada año se pierden 17 mil millones de soles por corrupción. Esas mismas cifras son las que maneja Martín Vizcarra. Ya, bueno. Eso quiere decir que desde el 2001 hasta hoy día se han perdido 306 mil millones de soles en corrupción. Y él es el contralor. ¿Cómo lo va a decir? Yo me quedaría callado, no diría nada. Por vergüenza. Pero por supuesto. Por supuesto. Y esta entrevista me va a costar. ¿Pero qué te puede costar? Tú estás diciendo lo que opinas y yo tengo entendido que el Perú es libertad de expresión, ¿no es cierto? Así es, así es. Pero bueno, el asunto es este. Si hemos tenido 200 años de lo mismo, nosotros podemos seguir tres años más igual. O sea, sigamos el 2020, 2021, el 2022 igual. ¿Con Muñoz? Con Muñoz, con Vizcarra, con Ceballos, con todo ese equipo. Con todo esto que nos ha tocado. Ya, seguimos igual. Pero nosotros como ciudadanía debemos crear un grupo que se dedique a planificar. Ok. Y durante esos tres años que produzca... Pero estamos también descalificando al colegio ingeniero, colegio arquitecto, que no se ponen la mano en el pecho. No, 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 pero esos son los directivos. ¿Y qué...? Los directivos de los colegios profesionales... ¿Qué parte de la sociedad civil podía...? Los ingenieros, los arquitectos, los abogados de cómo se llama, que no están en el problema y médicos, sociólogos, filósofos, toda esa gente puede participar en hacer una planificación de tres años, pero con el compromiso que a los tres años empezamos, rompemos y construimos. ¿Pero cómo llegan? Si no tienen las puertas abiertas, al parecer. Tenemos que empezar a hacerlo y eso va a ser a través de las universidades. Vamos a empezar a hacerlo. Las universidades todas están ahorita cobotadas con las UNEDU. Es que de eso se trata, pues. Se trata de que no haya la posibilidad de que la gobernanza se exprese y tiene que expresarse la gobernanza. Estamos... Mira, ahorita estamos en una oclocracia. Sí, claro, totalmente de acuerdo. O sea, tú lo escuchas al señor Ceballos, pucha, ya... Da pena, da pena, claro, sí. Vergüenza, ¿no? Da vergüenza, porque hay ciertas cosas que tienes que tener un mínimo de lógica, ¿no? Y un mínimo de vergüenza para poderlas decir, ¿no? Tú sales a decir cosas que sabes que la población siente que se están burlando de ti, ¿no? Claro. La población se puede levantar, entonces. Yo pienso de que estamos en un punto en el que puede estallar un movimiento social, porque ya la gente ha esperado demasiado, la gente se saca su pancarta y le tiran 5 mil policías a golpearlos, o sea, una cosa que... Ahora, no estamos alentando evidentemente que hay una algarada y haya todo un proceso social con respecto a este asunto, pero sí, hay mucha molestia con respecto sobre todo con los que uno más trata y convive, ¿no? Los taxistas, que son los que pagan. Eso también quería comentar. Los comerciantes. Quería comentar sobre la ATU. A ver, la ATU. La ATU. ¿A qué se dedica la ATU ahora? La Autoridad del Transporte. La Autoridad Urbana. Urbana. ¿A qué se dedica? Se dedica a poner papeletas y a llevarse carros al depósito. Nosotros tenemos pendiente una entrevista con el alcalde Jorge Muñoz que lo hemos invitado en reiteradas oportunidades. Le extendemos nuevamente si es que está y tiene la oportunidad de ver o quienes lo rodean le pueden comentar para hablar sobre este asunto porque a nosotros en algún momento cuando hemos emitido algunos informes nos ha llamado mucho la atención de que los operativos de fiscalización se realicen con todo un proceso de fiscalizadores y de policías y se terminen llevando las placas de los carros. Y en algún momento algún abogado me comentó de que esto no podía ser posible porque esto es una propiedad privada. Así es. Entonces, esa explicación la tenemos totalmente pendiente y no sabemos si el autoritarismo también se ha refugiado en la municipalidad. Es exacto como lo ves tú. Este asunto con las fiscalizaciones por ejemplo. No, es un abuso total. Es un abuso total. Se le echa la culpa al taxi colectivo de su funcionamiento cuando el taxi colectivo se origina por la falta de la autoridad. Es una necesidad. O sea, si no hubiera demanda no existiría taxi colectiva y ¿por qué existe demanda? Porque es insuficiente. Los buses no se dan abasto. Las gente viajan como sardinas. Entonces, la ATU es una empresa que ahora es una institución que ahora se dedica a eso, a llevarse las placas, a multar, pero no cumple el papel para el que la ciudadanía tenía la expectativa que fuera. Regular. No. Legislar. Tiene que crear tiene que crear el transporte multimodal. O sea, pero todo eso requiere de trabajo profesional. No es decirlo. ¿Y tú vas a encabezar, Miguel, este tipo de... Ciudadanamente estamos juntando gente que tiene la idea... ¿Cuál es el arma de la población? La denuncia. Y yo te agradezco, le agradezco a Phil y a todos ustedes de que este sea una forma de poder llegar a las personas. Pero en otros ámbitos no se puede uno explayar porque encuentra de la otra parte, no encuentra la complementariedad para hacer la entrevista, sino una resistencia como que si uno estuviera afectando el... ¿Cómo se llama? Entonces encontró entrevistas donde se han sido inquisidores, que también es papel de algunos... No, normal, eso es normal, pero a mí lo que me llama la atención es que ante un evento, por ejemplo, de este, mira, 10 años, 10 años de un contrato que se va a llevar 175 mil, ¿cómo puede ser posible que haya periodistas que salgan... Ahora he visto en Canal N, por ejemplo, para ser preciso, defendiendo la posición de... ¿Cómo se llama? De la municipalidad. De la AMSAC. De la AMSAC, que es la posición de la municipalidad. Y es la posición de la municipalidad. Realmente es la posición de la municipalidad. pero para terminar lo de ATU. Entonces, ATU debería crear la autoridad del transporte multimodal. El transporte multimodal debe de incluir un plan de estacionamientos. Lima es un caos de estacionamientos. Ok. Debe de incluir el transporte unipersonal de bicicletas, los... ¿Cómo se llama? Los... Los escutas. Pero eso yo siempre lo he visto imposible en Lima. Es que tiene... Para eso hay ingenieros, para eso hay arquitectos, para eso hay profesionales. Y cuando he visto los estacionamientos, lo que he visto es que me desaparecen los estacionamientos municipales para crear y hacer convenios o contratos con empresas privadas para que solamente esos sean los estacionamientos que existan. Claro, porque estamos en el día a día, estamos en el apagado de incendios. La Costa Verde es apagar incendios, pero no estamos en el proyecto. Mira, la tecnología ya lo tiene resuelto todo en el mundo. Lo único que hay que hacer es utilizarla. En el Perú estamos haciendo unos pininos con la Secretaría de Gobierno Digital que está trabajando más o menos bien. Pero... muy pequeña, muy pequeña. Pero Jorge Muñoz ha puesto sus conitos ahí en Wilson, en Arequipa, para que pasen a bicicletas. Porque él dice, él dice, que cuando entró él dijo que él iba a cambiar la matriz de movilidad urbana. Así decía su papel. Yo voy a cambiar la matriz de movilidad urbana. No va... el peatón va a ser primero que el carro. Y mira lo que está haciendo con Lanzac. Claro. Claro. O sea, se desdice de lo que finalmente ofreció. Pero por favor, por favor, es absolutamente todo para el carro. Y quiero leer una declaración del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, que dice que fue un error de Lima Metropolitana ir a una controversia internacional. ¿Fue un error? Sí, claro. Totalmente. No obstante, no puede responsabilizarse directamente al alcalde de proteger los intereses de Lanzac, aunque el hecho genera mucha suspicacia política, como lo hemos más o menos conversado acá, ¿no? ¿Por qué se ha puesto de lado incorrecto en este momento, según lo que podríamos pensar? Yo he hablado con Jorge Muñoz, dice Álvaro Paz de la Barra, sobre el tema, y ellos han optado por la vía del arbitraje que en lo particular es la vía más larga y no la más urgente. Si yo fuera Muñoz, volvería a citar a estas empresas, pero ya bajo condiciones que Lima pondría. ¿Es posible esto? Porque en algún momento vimos a Jorge Muñoz molesto, porque le habían dado una baja en la tarifa de 30 céntimos, 40 céntimos, que era muy poco, y él se molestó y ahí es donde él decidió ir al arbitraje, ¿no es cierto? Eso fue una reacción política nada más, finalmente no fue una reacción para ejecutar algo de verdad en interés de Lima. Es que tenemos que ubicarnos, o sea, es una gran confusión, una falta de lógica de todo. ¿Por qué está preso Toledo? Toledo está preso, acoimeado. Porque acoimeado, ya. Claro. ¿Y qué ha pasado en línea amarilla? Ha habido coimas. Y está preso uno de sus... Y seguimos con el contrato, y seguimos con el contrato. O sea, el alcalde dice, pucha, tengo un contrato en donde hay uno que está preso, han reconocido que han recibido sobornos, sigue viniendo noticias de que están aumentando los sobornos. Ah, no, voy a apoyar el contrato. El exalcalde está investigado. ¿Voy a apoyar el contrato? No, debió ser diferente su reacción, al contrario, voy a explotar esas debilidades que tiene ese contrato, porque esas son debilidades, las voy a explotar para recuperar mis peajes y poder hacer una gran gestión municipal. Giovanni Rocío también está preso hoy, que es el único medio realmente que habla de este tema, bueno, acá hay PBO, ¿no? Humildemente. La decisión del juez de Lima este, esto de inhabilitar la caseta de peajes de separación industrial, es un precedente para los sabios corpus de Lurín y otros. O sea, Giovanni Rocío sí considera, abogado, experto en temas ediles, sí considera que se puede abrir la puerta de anular las concesiones de los otros peajes, que sería, digamos, lo que usted, señora, señor, esté esperando que haga la municipalidad. ¿Es posible? ¿Cómo se ve, digamos, a mediano plazo? Sí, claro, el doctor Rocío es de los pocos profesionales que se ha bancado en este tema, ¿no? O sea, él sí ha hecho frente a la noticia y a la ilegalidad de los contratos, él lo ha expuesto claramente, es uno de los pocos que se ha expuesto en esto. Se ha fajado. Se ha fajado, el doctor Rocío se ha fajado. Entonces, pero, y lo que dice es cierto, lo que dice es cierto, estamos hablando solamente de dos contratos, el Línea María y Nuevas Vidas de Lima. Pero esto podría abrir la posibilidad de que se haga también a nivel nacional, donde hay muchos peajes que también han estado inmersos en el tema del fluido de la construcción y de la corrupción. Así es, así es. podría pasar. Podría pasar. Es que aparentemente ese es el temor que existe. Que se desencadenen todas las concesiones y se desencadenen todas. A ver, Quique. Bueno, yo, a mí me gusta hablar de, digamos, de los hechos, pero ahora te voy a hablar de una cuestión que hice yo. Ok. Hace como, ¿cuántos años ahora ha sido? Diez años. No, el contrato se llamó el 2005, el 2000, el 2009, yo denuncié el contrato Pucuzana Ica. Ok. La red dial 6 y llegó a juicio. Esta Pucuzana Ica la hizo el club de la construcción. Claro. Ok. Uno de los participantes que se dice que está en el club de la construcción. Ahí hubo Coima también. Bueno, es un único postor. Claro. PPK hizo un, Toledo y PPK hicieron unas resoluciones en el último momento, aumentaron el presupuesto de, en tres días, aumentaron de tal. Ah, también así, última hora, tres días, todo. Claro. Todo superante y conocido. Este es típico, ¿no? Típico, típico. Entonces, este, ese tema de la, ese tema de la, de la, de la red dial 6 llegó a juicio. Uh-huh. Finalmente no lo seguí, no sé si los condenaron, pero me llamaron a, a, a declarar. de testigo en el juicio, igual que fui testigo también en el juicio de, del gerente de GEPIP de, de la municipalidad. O sea, yo fui a sustentar mi cálculo de la fórmula del peaje por el cual el señor tenía que, y fue, es un colega, pero cuando yo alternaba con él para defender la posición de los pobladores de Huascarán y los pobladores de Puente Piedra, él era la autoridad máxima y basureaba a la gente. Entonces, pero al final ha terminado pagando mal. Entonces, en esa red dial 6 que pertenece al sistema nacional, de la red dial nacional, también ha habido problemas. Ha llegado hasta juicio. No sé si los habrán condenado, pero, ¿no sabes en qué está el juicio tampoco? No, ya debe haber terminado porque, o de repente está en apelación o está en la suprema, digamos, ¿no? Pero hubo un proceso. ¿Por qué puedes llegar a un juicio en el cual tú, como testigo, vas a, te sientas delante de tres jueces y... Porque evidentemente ha habido corrupción. Claro, pues, claro. O sea, Pucuzana y Ica, o sea, la otra red dial, Huacho Barranca, también podría estar involucrada. Ancompa Tibilca. Ancompa Tibilca. También la denuncié. Bueno, pues ya no quiero... O sea, no, no, pero es que hay que precisarle a la gente de que son diversos tramos que han estado inmersos en actos de corrupción. Claro. Y que si se caen las de Lima, también se podrían caer las nacionales. Ese es el problema que parece tener miedo porque lo veo al abogado Caro que... Y el otro día salió a... Ah, sí, ayer lo vi al abogado Caro. Ayer lo vi. Jaime Altaos también salió en el Twitter, también lanzó de que se van a caer las inversiones en el Perú. ¿Para qué necesitamos inversiones de esa naturaleza? Dime. Dice acá, sale también la opinión de Jaime Altaos en el diario Expreso, está completo el informe en el diario Expreso. Jaime Altaos protesta. ¿Cómo es posible que un juez suspenda un peaje? Es matar la inversión en vías. La Molina, desde hoy ya no se cobra peaje en ese paradón. O sea, tiene una posición pro-Lamsac, en todo caso... Si anulamos, si anulamos, vamos a hablar solamente de Lima, si anulamos los dos contratos de Lima, le hacemos un beneficio pero enorme a Lima. ¿Y a quién le beneficiaría? ¿Para quién vendrían estos peajes? ¿Quién lo debería manejar? Para la municipalidad. Cada municipalidad. Emape. Emape. En Lima. Este es Lima Metropolitana. Pero Emape era una institución pues también que no se manejaba bien. O sea, era desordenada. No, no, no. Era un elefante blanco. No, no, no. Un poco gigantesco, ¿no? No, no, no. Emape manejaba bien sus recursos. Lo que pasa es que siempre ha habido esas cosas de Pepe el Vivo y esas cositas. Sí, sí. Esas cositas que sí. Ok. Pero sí cumplía con su labor. Ok. Estoy equivocado entonces. Emape. Emape consiguió 250 millones de soles en bonos. Pagaderos. Que ya los canceló la municipalidad. Ok. La municipalidad los canceló. Y con eso construyó todos los intercambios viales hasta que comenzó a trabajar la concesionaria en la Panamericana Norte. Ese intercambio vial que vuela por Tomás Valle ese lo ha hecho Emape. Ajá. Con dinero. Y el que dirige al aeropuerto. Claro. La Panamericana del aeropuerto. Correcto. Con dinero de cómo se llama de los bonos. El intercambio vial de Javich lo ha hecho Emape con el dinero. Yo recuerdo cuando construían estos intercambios. Claro. Demoraron como 4 o 5 años. Bueno. Seguramente algunos problemas habrían tenido pero las obras están ahí. Se pudieron ejecutar y los costos son pues son mínimos comparado con lo que tenemos en los contratos de concesión. O sea en los problemas estos dos contratos tienen problemas serios en sobornos que ya son evidentes sobreprecios en las obras sobreprecios en el costo de mantenimiento ¿no? Y tarifas. El exceso tarifas no tanto. Ok. El exceso de garitas de peaje porque tú puedes cobrar un sol pero puedes poner 200 caritas para decir ¿no? El problema es ese. La cantidad de dinero que ellos van a recaudar de 175 mil millones es porque ellos están poniendo una caseta cada 7 kilómetros en promedio cuando en la red vial nacional las casetas es uno cada 80 kilómetros. Claro. Por ejemplo uno sale de Ancón y el siguiente peaje es el que está entrando a Huacho. Claro. Paraíso si no me equivoco. Claro. ¿No es cierto? Claro. Eso es lo correcto digamos ese tramo ¿no? Están pegadas eso es lo que quiere decir. Y eso es en carretera. Claro. Ahora dentro de la ciudad claro. Hay gente que se queja incluso de que para ir a su casa tiene que pagar peaje. Pues este Puente Piedra ese es el caso el caso artético. Entonces lo más próximo es lo de Puente Piedra. Puente Piedra es lo más sensible es lo más sensible y Lurín porque Lurín tiene aparte de que tiene el apoyo del doctor Rocío tiene al alcalde que es una persona de mucho empuje el señor Martí Corena. Miguel y volviendo a lo de la Costa Verde ¿cuál es la solución para que no se nos caiga la Costa Verde que parece que es lo que va a pasar? Bueno el Colegio de Ingenieros uno no el Colegio de Ingenieros un ingeniero ha presentado una propuesta que es este una especie de calzaduras en degradé pero te repito Quique esa es la solución para que no se te caiga la tierra para que no se te caiga la tierra ¿cuál es el aporte que haces a eso? Mira ¿le ganas al mar 100 metros y corres la pista? Porque el mar ya nos está ganando le puedes ganar y corres la pista 100 metros y te queda desde el acantilado 60 metros de ancho para hacer una ciudad desde Chorríos hasta la punta o sea es una cosa pero impresionante que puedes hacerlo ahora te dices pero ¿cómo? no tenemos dinero bueno pues los gestores ¿dónde están? ¿dónde están los que tienen que hacerlo? los gestores mira cuántos tú me hablas a cada rato me has hablado ahora de cómo solucionar el problema del acantilado para eso están los funcionarios públicos los funcionarios públicos tienen que resolver ¿cómo nosotros? no nos podemos quedar mirando declarándolo en emergencia nada más por supuesto ¿cómo nosotros? este año han declarado dos veces en emergencia la Costa Verde por favor y se van a la playa y no siquiera podemos hacer que la gente y cruzar no puede cruzar ¿por qué? porque no está planificado no hay una planificación menos mal que el 1 de enero no hubo un temblor o un sismo o algo podría haber sido una desgracia una desgracia bueno Miguel estamos complicados entonces con el asunto de cómo se está manejando la municipalidad con respecto a los peajes y cómo no hay planificación con respecto a la Costa Verde ¿no? plan de ordenamiento territorial una exigencia para el gobierno nacional los gobiernos regionales y los gobiernos locales plan de ordenamiento territorial y comenzar a destruir para construir porque todo el mundo dice ¿y cómo vamos a hacer si Lima es un desbarajuste? bueno pues ahora se me pasa algo en algún momento Jorge Muñoz también manifestó de que las construcciones al borde de los acantilados corrían riesgo ¿tú has podido apreciar eso? sí, claro ¿se pueden caer edificios si hubiera un sismo digamos de regular intensidad en Lima? en la bajada de la avenida Sucre hay dos construcciones que sí están en riesgo en serio riesgo y este bueno eso es el otro tema pues y te voy a hablar de los dos extremos ahí las municipalidades han permitido construir y abajo en la playa también todos los restaurantes que están en la playa en la línea de baja marea eso no han permitido las municipalidades digitales claro claro o sea lo que pasa es que ahora solucionar Lima implica hacer las cosas de manera legal de manera técnico legal y significa que muchas de esas cosas tienen que desaparecer los restaurantes se van entonces tendrían que desaparecer y la Costa Verde solamente tiene la pista y la playa no y desde el acantilado hasta donde comience la pista todo un desarrollo tipo este tipo el 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 malecón de Miraflores y este pero con 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 frente al mar o sea una solución marítima un desarrollo con con frente al mar súper moderno actualizado ok ok Miguel arquitecto Miguel Guerrero Begozo acá hemos hecho un desmenuzamiento de todos los problemas que tiene la municipalidad Lima reiteramos la invitación al alcalde cuando crea conveniente acá estará disponible Miguel gracias Kike muchas gracias por la invitación hemos estado acá con el arquitecto Miguel Guerrero Begozo hablando sobre los temas de los peajes el tema de la Costa Verde mañana estaremos como siempre aquí en el PBIO Digital mañana sábado desde las 6 de la mañana no es